¡Qué tosco! ¿Algo se comió? Ya no fueron A ver, a ver, a ver niño Niño, ¿qué comiste? Me comí un perro caliente ¡Pues mire lo cordazón! ¡Aquí está! ¡Ay, aquí está su problema, ándale, solucionado! ¡Vámonos a atender a otros niños! ¡Vamos a curar más niños! Te dije perro caliente, pero un hot dog, no un perro Pues es que yo pensé Y yo no vi que estaba cañando y pachón Yo dije, bueno, hace saber bien rico ¡Uy, no me van a estar haciendo pasar vergüenzas! ¡Le falta más anestesia! ¡Beli, Beli! ¿No quieres nada del ojo? Pues sí, tráeme unas papitas ¡Nada más unas papitas! ¡Segura! ¡Ah, ya entendí! Lo que tú estás haciendo se llama imaginación ¡Ay, me cachaste! La imaginación es la acción de inventar un pretexto para ir a Oxxo Y quedarte con los imanes mágicos Disney Ve a Oxxo y en la compra de 35 pesos Obtén uno de los 43 imanes mágicos con tus personajes favoritos de Disney Mickey, Donald, Pluto y los personajes de Cars Monster Lee, Wally y muchos más Y lo mejor es que te puedes llevar hasta 5 imanes por compra ¡Guau! ¡Están padrísimos! Bueno, ya, ¿qué más vas a querer? Mejor te acompaño al Oxxo ¡Vete, es que están padrísimos! Chiquillos, ¿y ustedes qué van a querer del Oxxo? Recuerda, en Oxxo Monterrey, Allende, Saltillo, Montemorelo, Linares, Villa de Juárez, Cadereita y Santiago En la compra de 35 pesos, llévate a uno de los 43 imanes coleccionables con los personajes de Disney Solo en Oxxo, echa a volar tu imaginación ¡Vámonos! Ok, bueno, entonces así le hacemos Yo consigo dinero y voy contigo, ¿ok? Ok, está bien Ándale, bye Este... Ay, ¿dónde, dónde era, era, era para acá? Era... Ay, pues el chiste es... Ay, perdón, 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 disculpe ¡Me pegó! ¿Mandé? ¡Me pegó! ¡Ay, Dios! ¡Me duele! ¿Le dije perdón? No, es cierto, me duele Oiga, está bien ¡Me duele! Ay, ya, ya, sana, sana, colita No, no, cúreme, cúreme ¿Cómo? Cúreme Miren, déjale, le voy a hablar a... ¿Le voy a hablar a... ¿Cómo se llama? ¿A la ambulancia? No, no, así no, así no ¿Le voy a hablar a un doctor y ya para...? No, no, no ¿Le voy a hablar a un doctor y ya para...? No, no Pero yo no le hice nada Yo nomás pasé, yo nomás pasé No Yo nomás pasé y topé Pero me dolió y me empujó bien fuerte ¿Mandé? Me dolió y me empujó bien fuerte Sí, pero yo le dije... Yo le dije perdón No, me tiene que pagar 100 pesos y darme un beso ¿Cómo? Me tiene que dar un beso para que se me quite el dolor ¿Qué? ¿Qué? No, no puede haber nada bueno porque Lolo quiere Mi modo, me tiene que dar un beso Ah, bueno No, en el cachete ¿Eh? En el cachete ¿Qué piensa que estoy de la calle o qué? Pues si mire, yo tengo dignidad Y cuestan 100 pesos ¿Cuestan qué? 100 pesos ¿Los besos? Sí Pues si no se los estoy comprando, mire Si yo nomás pasé y topé y ya Ah, no Llama a la policía ¡Policía! Policía Este... Este... No No, me tiene que curar Si quiere, ¿verdad? Sí ¿Tiene que le dé un beso? Bueno, este... ¿Y 100 pesos por el beso? Aquí Pues yo no cobro No, pero yo sí Ah, yo le tengo que pagar 100 pesos A mí me tiene que pagar 100 pesos ¿Por qué? Porque me duele y me empujó bien fuerte Ay, ay, por favor, no sea payasa, oiga Pues si yo pasé y topé y te... Está bueno No, ¿payasa yo? Sí Ahora yo Está bueno Está bueno Este... La... La voy a... La voy a, este... La voy a... A curar entonces Ok, un beso ¿Dónde va a ser el beso? Aquí ¡Ay, yo pensé que en el cachete! No, aquí Porque aquí me empujó Y aquí me pegó Este... Bueno, todo sea por curarla Ok Pero es que no... ¿El beso? No, no, no Es que no puedo ¿Policía o qué? No, no, ya, ya, ya Ya, 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 ya ¿Dónde le doy el beso? Aquí ¿Cien pesos? ¿Eh? ¿Cien pesos? Ay, sí, como el niño Dios, ¿le das beso y te gana colación? ¿Cien pesos? Porque no traigo dinero Bueno, policía Ya, ya voy, ya voy ¿Veinte? No Espérenme tantito Ay, qué bueno me estoy poniendo Ven, ¿cuánto va? Veinte Veinte, cuarenta Cuarenta Ay, todo sea por el beso Sesenta Sesenta Faltan cuarenta ¿No me puede pesar cuarenta? No traigo Espérenme tantito Esto me lo estaba guardando Para ir a jugar Ochenta Faltan veinte Aquí está Sí, muy bien Ya se puede ir Gracias Ya se puede ir ¿Y no me puedo quedar aquí? No Y antes diga Si no ya lo hubiera demandado Está bueno, está bueno ya Ay, ya cayó un mes Yo puedo haberte perdido ¿Perdad? Yo puedo haberte perdido Le juro que no le espanto a los clientes Usted, usted siga Ay, me pegó Ya se puede ir Yo no digo nada Yo no digo Nada más que quiero ver A ver qué No Ándele, ándele Bueno, ok, está bien Pero no diga nada A ver qué otro menso cae Ay, ya cayó un menso A ver quién viene Me duele, me duele ¿Qué? ¿Qué? Oiga, oiga Oiga Y le va a decir ¿Me curas con un beso, verdad? Oye, sí ¿Qué le pasó, hombre? ¿Qué le pasó? Me pegó Pues, ¿para qué te atraviesa? Usted que viene bobeando así Bueno, ya, perdón Ya, adiós No, Juan, perdón Oiga, dígale Dígale, dígale Que le jure Le tiene que curar ¿Curar? Sí ¿Pues qué? Con un beso Ah, con un beso ¿Cómo se va a curar con un beso? Sí Con el beso se me quita el dolor A ver, ¿dónde es el... ¿Dónde le voy a curar? ¿Dónde le pegué? Aquí me pegó ¿Cómo no le pegué en la boca? Deme el beso Ah, pero son 100 pesos ¿Se bañó? ¿Se bañó? Sí Ok, espérame, espérame Déjame le doy No, no Dígale que si no lo cura Le habla a la policía Dígale, dígale Sí Ander, que le hable a la policía Si no le cura le voy a hablar a la policía Dígame, ¿qué le va a hacer caso a la policía? Una loca ¡Policía! No, 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 no ¡Policía! 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 ¿Qué? Me duele, me duele, me duele Hombre Está bien, ahí va el beso, hombre Ahí va el beso, ahí va el beso Ok, eh, eh Pero son... Primero el beso y luego me... Ya, primero el beso Ande Ya está Pero son cien pesos ¿Qué? Cien pesos ¿Cien pesos por qué? Porque me cubró y yo cobro cien pesos ¿Cobra cien pesos por un beso? Sí Pero si usted me dijo que se lo diera, ¿ahora por qué me lo cobra? Porque usted me pegó y me tiene que curar Que le pague, si no hable... ¡Policía! ¡Policía! Si no me paga, lo voy a hablar a la policía Está bueno, hombre Ahí van los cien pesos, te digo Hombre, ahora todo te cobran ¿Cien pesos? Lo bueno que me acaban de pagar Ahí está, hombre Ok, muchas gracias Oye, cien pesos Cierna, compadre Cien pesos cobra esta ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Porque son besos mágicos ¿Eh? Espérame, espérame ¿Qué pasó, compadre? Te quitaron dinero Sí, pues es esta Te quitaron cien pesos Mira, ahí va el otro menso, mira Otro menso ese, también le van a quitar dinero Ahí está, ahí está Mira, van cien, van cien Cien pesos Van doscientos Doscientos Trescientos Cuatrocientos Quinientos Seiscientos Setecientos Ochocientos No, hombre, ese muchacho está bien endrogado Hombre ¿Mil? ¿Mil? ¿Mil cien? Oh, ya quedó bien endrogado Ya No, ya Ya, le debe mucho dinero Ya Le debe mil doscientos pesos Mira, meñique Eso es lo que le pude quitar Aquellos dos mensos Vámonos Pues no, que él era el menso Pues no le iba a quitar cien pesos a él ¿Quién es el menso? Ya ves, tú menso Que te quitaron cien pesos Tú eres el más menso Tú tan grandote Y eres abuelito Y todavía bien menso Eh, por eso Pero, 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 pero Pero, pero, pero Cien pesos nomás Ahí está más listo tu nieto Que tiene meses de nacido Que bárbaro, hombre Yo le di el beso bien dado en el brazo Son por tu culpa, te digo Hombre, tú menso Quídate ese copete de menso Hombre, mensote tú Tú más mensote Vámonos, vámonos, hombre Te digo mis cien pesos Adivina adivinador No tengo pico Pero sí pico Si quieres saber No te muevas Quédate a ver